Muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todos ya cansados, verdad? Están desde temprano. ¿Se están durmiendo? Para traerles a mí que... ¿Sí? Si se están durmiendo se los traigo para que despierten y ya después, ya después hablan. Antes de tratar de hacer esto, de hacer esto muy ameno, muy breve, me voy a bajar incluso porque los dos amenazan con quedarse cabeceando uno que otro. Aquí está la prensa y no quiero que la imagen sea que se me durmieron en plena visita. Yo lo que quiero es primero agradecerles. Yo sé que estamos en verano, yo sé que estamos en hora de la comida, que ya escucharon muchas propuestas y que ha alcanzado. Por eso voy a tratar de manera muy breve compartirles cuál es mi visión de la ciudad y sobre todo, por qué es que quiero y voy a llegar a la jefatura de gobierno este próximo 1 de julio. Quiero iniciar comentándoles, como seguramente muchas, muchos de ustedes saben, tengo una historia de vida, una historia política en esta ciudad que confirma que tengo más de 25 años trabajando en esta ciudad. Mi amor, mi trabajo por esta ciudad no empiezan a partir de esta candidatura. Yo lo he dicho abiertamente, a diferencia del resto de los contendientes, a mí no me mandaron a ser candidata, a mí no me sacaron de ninguna lista y mucho menos de ninguna tómbola. Yo estoy aquí porque me lo he ganado, porque he trabajado, porque he buscado desde diferentes trincheras donde he estado apoyar y sacar adelante a esta ciudad. Yo me siento parte de este avance de la ciudad, pero quiero particularmente llegar a la jefatura de gobierno para que esta siga siendo una ciudad de derechos y libertades. Quiero que esta ciudad se siga identificando como la vanguardia de los derechos y de la avanzada de este país. Yo he trabajado para que en esta ciudad podamos garantizarle a la gente el derecho más importante que debe garantizar cualquier gobernante, el derecho a la felicidad. Y a veces suena romántico hablar del derecho a la felicidad, pero solamente puede ser feliz el que tiene derecho a salir a la calle sin miedo, solo puede ser feliz el que puede amar con libertad a quien quiera, solo puede ser feliz el que tiene garantizada la salud, la vivienda, el empleo, la educación. Ese es el derecho más importante que queremos y debemos garantizarle a la gente. Por eso quiero y voy a llegar a la jefatura de gobierno. Y yo quiero de manera también muy breve, porque lo más enriquecedor de este ejercicio, sin duda, es escucharles a ustedes, oír sus preguntas. Quiero decirles, primero, antes de empezar con esta visión de ciudad, que de verdad me da mucho gusto y mucho orgullo estar aquí con ustedes. Yo he tenido oportunidad de estar en esta casa hace varios años, prometí que me iba a decir cuántos, pero hace 25 años conocí aquí a Rossi, por ejemplo, porque formé parte, me invitaron cuando acababa haciéndole huelgas a las aerolíneas en este país, me invitaron a formar parte de un comité consultivo aquí en la EVE, confirmando esa visión universal, esa visión que le da la condición de universidad a esta casa y por eso me da mucho gusto reencontrarme con ustedes. Pero una situación adicional, me da especial gusto estar aquí el día de hoy, porque la Ibero, la comunidad de la Ibero se ha convertido en el termómetro de este país. Ustedes han tenido buena mano, no se equivocaron hace seis años cuando presagiaban que Peña iba a ser un pésimo gobernante, desgraciadamente eso se probó y estoy segura que no se equivocan ahora que vemos a Ricardo Anaya como nuestro próximo presidente de la República y que va a sacar adelante a este país. Yo quiero de manera muy breve, muy general, compartir con ustedes cuál es mi visión de ciudad. Estoy convencida que para sacar adelante a esta ciudad necesitamos en este próximo gobierno garantizar cinco ejes fundamentales. El primero y el más importante. Yo he venido marcando una diferencia con el resto de los contendientes en algo que hace bastantes años tengo probado. Parte de lo que hoy le pena a nuestra ciudad, a nuestro país, es esta visión cortoclasista con la que hemos venido haciendo política. Necesitamos cambiar esta visión y por ello he hablado de presentar un plan maestro de ciudad. Hay una diferencia muy importante entre un plan maestro de ciudad y un plan de gobierno. El plan de gobierno visualiza la ciudad a seis años, en el mejor de los casos, y el plan maestro habla de una ciudad visualizada a veinticinco, treinta años por lo menos. Todo lo que hagamos en este próximo gobierno debe de estar visualizado a treinta años. Todo lo que hagamos en materia de movilidad, medio ambiente, agua, es lo único que nos va a garantizar que las políticas sean transeccionales, que llegue quien llegue, el rumbo de la ciudad sea ordenado y no esté sujeto a voluntades personales. Es parte de una convicción, por eso he presentado este plan maestro de ciudad y es el primer eje con el que nosotros vamos a sacar adelante a nuestra ciudad. Eso nos va a garantizar, por ejemplo, que temas tan importantes que hoy están haciendo crisis como el tema del agua sea una forma de resolverlo. Para sacar adelante el tema del agua que hoy tiene a un millón cuatrocientas cincuenta mil familias sin acceso al agua, necesitamos garantizar una inversión sostenida de casi tres mil millones de pesos anuales para los próximos diez, doce años. Esto quiere decir que solo con una visión de largo plazo vamos a poder remontar esta problemática que está a punto de hacernos mayor crisis. El otro tema importante que también tenemos que revisar y garantizar en este próximo gobierno es una visión metropolitana. Todo lo que hagamos en este próximo gobierno debe de estar coordinado con los cinco estados vecinos, tenemos primordialmente con el Estado de México. Hay muchas razones para hacerlo. Solamente quiero citar dos, por ejemplo. Cuando nosotros queremos avanzar en materia de medio ambiente, es muy difícil hacerlo. Estamos impulsando, por ejemplo, la evolución del transporte para convertirlo en transporte eléctrico, transporte que se apoye en energías limpias y es muy difícil que esto resuelva la problemática del medio ambiente cuando a unos pasos de la ciudad tenemos microbuses, peceros y todo este transporte que todavía sigue rodeando la periferia de la ciudad y a veces entran, por supuesto, también a la ciudad. Es un tema, por ejemplo, que nos representa esta problemática. Pero hay un dato también que es revelador. En esta ciudad, el 60% de los servicios que ofrecemos en materia de salud son servicios que otorgamos a la gente del Estado de México. 60%. La cifra es altísima. El presupuesto es muy grande el que estamos destinando a esta tarea y esta ciudad debe de seguir siendo una ciudad solidaria, pero necesitamos que haya reciprocidad y que haya una coordinación permanente con quienes están siendo nuestros vecinos. Ahí hay un compromiso muy concreto. Nosotros vamos a impulsar la conformación, como en otras ciudades ya existe, de un consejo metropolitano. Necesitamos que haya una autoridad que no dependa de ninguno de los estados vecinos, que sea apolítico, que tenga un perfil técnico, académico y que sea el encargado y facultado de tomar las grandes decisiones de la metrópoli. Eso es lo único que nos puede ayudar a garantizar, por ejemplo, que si tenemos una contingencia no estemos metiendo por delante el cálculo político. Es inevitable. Los que hacemos política y que alguien que hace política venga y me diga que esto es incálculo político, pues repruebenlo de inmediato porque no es político. El que hace política está obligado a meterle el cálculo político. Cuando hay un técnico académico tomando estas decisiones hace completa diferencia. Alguien que venga y diga, por ejemplo, derivado de una contingencia tenemos que dejar de circular dos días o tenemos que dejar de tomar algunas decisiones y a otras que pueden ser lastimosas en principio, pero que pongan por delante el tema del medio ambiente. Eso es lo que ya existe en otros lugares del mundo y eso es lo que nosotros tenemos que impulsar en este próximo gobierno. Viene después el tercer eje, una visión integradora. No podemos seguir permitiendo que esta ciudad siga siendo una ciudad cada vez más desigual. Ustedes conocen la ciudad y saben que una parte de la ciudad, prácticamente el poniente de la ciudad, tiene todo, tiene acceso a casi todos los servicios. Encontramos en el poniente de la ciudad empleo, educación, universidades, agua. Es una ciudad del primer mundo. Pero si vamos al otro lado de la ciudad, al oriente, Iztapalapa, Minpata, Tlalba, Xochimilco y una parte de Tlalba, pareciera que estamos en otra ciudad. No hay empleo, no hay oportunidades de empleo, no hay universidades, no hay hospitales de especialidades, no hay lugares para la recreación, el esparcimiento de los jóvenes, de la gente. Y es muy importante darle la vuelta a esta condición, porque esto lo estamos padeciendo todos. En gran medida explica la delincuencia, la inseguridad, lo que hoy nos está pegando como ciudad. Quiero decirles que hay datos que son reveladores y que de ninguna manera buscan estigmatizar. Cuando hacemos una revisión a las cifras de delincuencia, encontramos que más del 50% de los que cometen delito viven en el oriente de la ciudad. Más del 50% de los que van a la cárcel por cometer delito viven en el oriente de la ciudad. Y más del 50% de las víctimas de delito están prácticamente del otro lado. ¿Por qué es importante que hagamos este cambio? Porque tenemos que ser una ciudad integral, una ciudad en donde podamos circular, caminar, andar en todos estos espacios y no tener ningún inconveniente para hacer. Por ello, la buena noticia que yo he venido planteando es que nuestro proyecto, esta oportunidad de reubicar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, no solo no es un problema, para nosotros es una gran oportunidad. Es la oportunidad del renacimiento económico de la Ciudad de México. Está claro que vamos a ser ahí, vamos por una ciudad universitaria y cuando hablo de ciudad universitaria no me refiero a la UNAM únicamente. Me refiero a abrir un espacio para que vengan los campus de otras universidades públicas y privadas. Está claro que eso es lo que quieren los jóvenes y nosotros no estamos vendiendo espejitos. Yo no estoy planteando que la universidad o las universidades que pongamos ahí sean bondeadas con recursos de los diputados, los adoctrinemos y después si no vienen por nosotros entonces no hay certificados. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de las universidades por excelencia que tienen calidad probada y que queremos que vengan ahí. Además, una cuestión adicional. Queremos que sea ese espacio el lugar de encuentro de la educación pública y de la educación privada. Porque aquí quiero aprovechar para compartirles una convicción que yo tengo. Quiero felicitarles, sé que no lo necesitan, pero quiero compartirlo. Quiero reconocer el papel que ha jugado la Ibero en nuestro país y en nuestra ciudad. En un momento en donde había un gran vacío o viene habiendo un gran vacío de la participación de muchas universidades que históricamente habían venido jugando un papel, viene la Ibero a romper paradigma. Siendo escuela particular, escuela privada, están ocupando un lugar de conciencia social que hoy nos hace falta en este país y en esta ciudad. Por eso los quiero felicitar también y es parte del impulso que nosotros queremos llevar a esta zona del aeropuerto. Estamos proyectando también un Chapultepec número 2 en esta zona, el nuevo pulmón para la Ciudad de México y un corredor empresarial y tecnológico, el más grande de América Latina. En obvio de tiempo yo quiero pasar al siguiente punto que es solamente hacer ciudadanía antes que ciudad y el quinto eje Estado de Derecho. Seguramente vendrán muchas preguntas y habrá oportunidad de profundizar con ustedes en todos estos comentarios. Muchas gracias por eso.